Música Andas volada con todos los pies Y pisoteando se llena mi corazón Y no se olvide, amor es un unido Por eso quiero que cuando oigas mi canción No se olvide que no soy de los hombres Y no me voy a jugar en relación Amor de vos, feliz en el que no soy Porque no soy de los hombres Sabes, soy de la mía Cuando nos andas, porque quieres fascinar Y no me voy a decir, porque no sabes, amor Música Y no me voy a jugar en relación No, 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 no